Yo soy Fabiana, fui participante de la residencia de Tabacalera Cantera en el año de 2018 y actualmente vive en Mallorca. Bueno, el proceso de residencia en la Tabacalera ha sido una experiencia muy importante en mi trayectoria, tanto como artista como como educadora, porque ahí he tenido la oportunidad de desarrollar líneas de investigación que yo ya tenía y de expandirlas en el espacio y hacer una instalación site-specific en el edificio de Tabacalera, que ya por sí solo es una obra, ha sido una experiencia a la vez muy placentera y muy desafiadora y yo creo que todos los participantes en esta residencia han logrado hacer sus obras, transmitir lo que querían y también componer con el espacio y dialogar con la obra uno del otro, creando así un espacio único en esa parte del edificio de Tabacalera. Así que yo agradezco un montón a todos los de Tabacalera y los de Tabacalera Cantera, que es una oportunidad única. Muchas gracias.